Soy un poeta clandestino Soy un poeta clandestino Porque desperté y no soy un esclavo Que me exploten a destajo en este vil sistema Hay poetas que ruedan por el mundo con decorados y simétrica Que se pasan la vida buscando editores Nosotros revoluciones No necesito estudiar literatura para convertirme en un escritor Porque estudié en la Universidad de la Vida Y mi maestro fue el pueblo Me fui puliendo y convirtiendo en un poeta clandestino No para deshojar los pétalos de un cuerpo Sino para quitarnos las cadenas Que nos han impuesto por siglos encima Que quede claro no hago poesía Uso la palabra para disparar al sistema Para tomar conciencia Eso que nos hacen perder en las escuelas y en las maestrías Porque los poetas clandestinos existen Cuando están vivos y no cuando están muertos Soy un poeta clandestino porque no canto las penas Que acongojan al corazón Sino a las penas que les agarran a millones de corazones Soy un poeta clandestino porque comprendí que es mejor Andar sobre balas y espinas Que andar sobre este sistema cubierto de injusticia Soy un poeta clandestino porque no estoy acostumbrado A vivir en este bosque de cemento Cada día te cobra con creces Y saca rugas y canas al alma Soy un poeta clandestino porque a los bosques me voy A defender a mi patria, el mundo Y a mis hermanos, la humanidad Ahí levantarán su puño las montañas, los animales y las plantas Perderemos nuestro último aliento de pie Soy un poeta clandestino porque mis versos no caben En sus bibliotecas apolilladas Soy un poeta clandestino porque nuestro mundo no cabe en su mundo Soy un poeta clandestino porque llevamos fuego ardiendo nuestros corazones Y rosas rojas en las manos Soy un poeta clandestino porque estoy cansado de tanta mentira de los medios Soy un poeta clandestino porque me fue puliendo la injusticia Y me fue perfeccionando la búsqueda de la libertad Soy un poeta clandestino porque mi poesía es un fusil cargado de amor Para enamorar a los amantes de la revolución Soy un poeta clandestino porque entendí que ser poeta no consiste en perderse la noche de bohemia Y ganarse aplausos mientras se derrama la sangre de nuestro pueblo Soy un poeta clandestino porque entendí que así soy útil Como mensajero de la libertad, guiando en este mundo que está al revés Soy un poeta clandestino porque convierto mi prosa en la voz de los que el sistema se encarga de silenciarlo Soy un poeta clandestino porque mi lira no lo entienden Los intelectualoides, solo los obreros, campesinos y estudiantes Porque ellos seguirán mis pasos y seremos millones Soy un poeta clandestino porque nuestros corazones están ceñidos de amor Y nos conduce a los bosques ahí donde está la vida, de la ciudad viene la muerte Soy un poeta clandestino porque para este sistema ser pobre es ser terrorista Y el que nos roba nuestra comida a nuestros emancipadores Soy un poeta clandestino porque mis besos no conocen la fatiga y mi cuerpo el dolor Soy un poeta clandestino para ayudar a los pobres a elevar su voz y sus puños contra el imperio Soy un poeta clandestino porque no espero que mi hora llegue si no salgo a buscarlo Soy un poeta clandestino porque no creo en la actual democracia, justicia y libertad Soy un poeta clandestino para afilar mis versos de combate y apuntar a la bestia Soy un poeta clandestino porque me gusta entrar en el seno de la bestia para destruirlo Me hubiese gustado acostarme, abrazado a mi amada todas las noches Pero preferí abrazar a la revolución, preferí ser un poeta clandestino Soy un poeta clandestino porque entendí que las balas no pueden matar nuestras ideas Se limitan a acariciarlo y la convierten en un Kalashnikov Siguiendo el capitalismo pude ser individualista y salvarme No quiero esa vida miserable, preferí ser un poeta clandestino Seremos clandestinos para destruir al sistema, o no seremos nada, o no seremos nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!